Vamos a escuchar a Mechi, a ver qué es lo que dice Mercedes. Es la ex mujer de Leonardo Satraño, el hijo de Pinky, el hijo que falleció de Pinky, ¿eh? Esto nos decía. ¿Cómo estás viviendo esto que pasó ahora con la aparición de Gastón y el reclamo que él dice de su vivienda y el no contacto con tus hijos? No, no, no voy a hablar de este tema porque la verdad que es, no tengo ganas, no quiero meter a mis hijos, es algo que está en manos de la justicia como corresponde. Y no, nada, básicamente no está pasando nada. Mis hijos iniciaron la sucesión de su papá, que es lo que corresponde. ¿Se comportó bien Gastón con tus hijos, con los hijos de Leonardo? Es el tío, no voy a decir más nada. A mí me llegó la información de que cuando se vendió los terrenos Mariel Plata, él solo le dio 2.000 dólares a cada uno de una venta mucho más alta. No, 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 no sé cómo son las cosas y ya te digo. ¿Pero tus hijos qué reclaman? Lo que les corresponde. Mis hijos, los tres son mayores de edad, ellos están... Ah, está bueno decirlo porque... Ellos ya están, o sea, cada uno labura, se rompen el tuje laburando para bancarse. Ellos y bueno, simplemente eso. Si Leonardo hoy estuviera con nosotros, ¿cómo vería la situación de tus hijos? No está Leo, no se puede hablar de Leo, no hablo de la gente que está muerta por respeto. Yo a Leo, lo amé toda mi vida, lo voy a seguir amando, es el padre de mis hijos, mis hijos son parte de él, nada más que decir. ¿Tu relación con Pinky cómo era? Bueno, o sea, mientras estuve casada con Leo, después cuando me separé de Leo no tuve ya relación. Muchos dicen que en la última etapa de Pinky, cuando estaba con vida, aprovecharon su estado para vender y sacarlo. Bueno, eso no sabría decir porque nosotros no podíamos sacar provecho de nada, ni absolutamente nada, porque primero yo soy divorciada. Yo cuando me divorcio de Leo, es como que se dice... Como un renuncio a todo lo que podría llegar a ser. Sí me parece justo que mis hijos reclamen lo que les corresponde, nada más. ¿Cómo es la situación de tus hijos? ¿Hoy tienen dependencia económica o están luchando? Laburan como todo, laburante como yo, que hace 21 años laburo en el mismo lugar. Y ellos laburan de lo que pueden ver, de lo que pinta. ¿No sacan provecho de esto, como se estaba diciendo? No, no sacan provecho, mis hijos no son unos aprovechados. ¿Por qué mucha gente también quizás del entorno de Pinky decía que vos te habías robado la partida de fusión? Perdón, eso es de una ignorancia absoluta, quien lo haya dicho. ¿Tenés trato con Gastón vos? Ah, no, ahora no. ¿Pero tenías un buen trato antes? Sí, sí, siempre. ¿Y cuándo se partió ese trato? No, no, no. Porque a veces pasa. ¿Se quebró? Sí, no, no, no. No quiero hablar de esto. Siento que te sensibiliza. No quiero hablar de esto, es un tema que no. Te da impotencia. Me afecta, y sí, me afecta. A ver. ¿La impotencia es porque sabés que hay cosas que... Es mi familia. Me guste o no, es mi familia. Es la familia de mis hijos. ¿Y se la extraña también a Pinky como mujer, como abuela? Hace mucho tiempo, porque Pinky ya hace mucho tiempo que ya no estaba como la señora que nosotros todos conocemos. Me da mucha lástima que todo vaya, que termine así las cosas. Me da lástima en la otra parte también, porque acá no se pierde una cosa material. Acá se rompe algo más importante, ¿no?